El agua alcalina ionizada es cargada con iones de hidróxido cargados negativamente que actúan como poderosos y penetrantes antioxidantes en el cuerpo, buscando activamente a los radicales libres quienes dañan nuestras células. El agua alcalina ionizada es actualmente reestructurada durante un proceso llamado electrólisis, el cual mejora significativamente la hidratación, ya que el agua es más fácilmente absorbida y utilizada por el cuerpo. El agua de grifo o botella se agrupa normalmente en racimos que contienen de 11 a 16 moléculas de agua cada uno. El agua alcalina ionizada, siendo reformada durante la ionización, le permite tener solo de 5 a 8 moléculas por racimo. Esto permite que el agua penetre más fácilmente en las células, ayudando a prevenir muchos problemas asociados con la deshidratación crónica, como la baja energía, problemas digestivos, estreñimiento y obesidad. El agua alcalina ionizada está bien saturada en oxígeno. Como agua ionizada, el porcentaje de oxígeno aumenta significativamente, dándole una rica fuente extra de oxígeno en la forma más altamente absorbible, lo que es el doble de lo que contiene el agua de grifo o de botella. El agua alcalina ionizada puede ayudar a tu cuerpo a recuperar su habilidad de funcionar en su nivel más alto y mantener el apropiado balance de pH, proveyéndole de una rica fuente de minerales alcalinos, como el calcio, magnesio y potasio, que el cuerpo puede usar fácilmente. Para el cuerpo es un trabajo difícil mantener este nivel de pH, porque constantemente estamos produciendo desechos ácidos. Los nutrientes de nuestras comidas son enviados a las células, quienes los queman con oxígeno y los proveen de energía para vivir, dejando los desechos que son casi siempre ácidos. Nuestro torrente sanguíneo recogerá estos desechos y los filtrará a través del hígado, riñones, colon y piel para su eliminación. Pero nuestro estilo de vida estresante, la falta de descanso, los tipos de alimentos que comemos, toxinas, la contaminación a la que estamos expuestos, impiden a nuestro cuerpo poder eliminar los desechos ácidos lo suficientemente rápido. El cuerpo inteligentemente convierte estos desechos ácidos en desechos sólidos y los almacena en áreas menos críticas, como arterias, vasos capilares y tejido graso. Algunos científicos creen que la acumulación de desechos ácidos traen como consecuencia el envejecimiento y enfermedades. La teoría es que solo hay una enfermedad y una desecho, y es el desecho de la sangre, luego los tímulos. ¿Qué causa esto? La vida y las decisiones de la vida. Entonces, todo desecho es una consecuencia de la decisión. Lo que estamos bebiendo, lo que estamos bebiendo, lo que estamos pensando. Tengo varios pacientes que han estado bebiendo este agua alcalino y ionizado. Han notado que un hombre se retiró de su gout, otra mujer se retiró de su artritis, varios han reportado que la constipación es completamente desaparecida, el desecho completamente desaparecido en varios de mis pacientes. La gente tiene más energía. Están reportando beneficios que están todos en el aspecto. El agua alcalina ionizada es reconocida tanto en Japón como en Corea por su alto valor terapéutico y es usada en hospitales y clínicas en ambos países por más de 20 años. Vamos, hermanos, en bienestar. Nuestra alegría nos acompaña en esta fiesta y transmitiendo este bienestar, este calor.